El rollo son los que tienes tú para allí. Tú ves a los otros. Unos están ahí arriba. Sí, ¿y los otros? No ves como bajan de aquí. Nosotros parecemos un culo. Yo que tenía por mi au. Hostia, acaban de pasar delante. No se enteró. Más o menos. Cubre arriba. Se comen las zonas. Uh, uh, hostia. Se iban a tirar. Sí, pero no me dieron. Hostia. Se hizo unas construcciones ahí. Ah, vale, ya vi. Ah, bien, están. Sí. Vale, son dos. Pues. El rollo no está mal. Pues a mí casi me dan. Joder. ¿Qué hará de qué haces? ¿Dónde están ellos? Para ellos. Están en zona. No, más hacia otro lado. No, más hacia otro lado. Estoy en zona. Yo también que estoy a tu lado, baby. Lo tiré Y se ha caído Se ha muerto Le di, le di, le di, la tierra Ahí lo tienes Me mató por cristal tocando a Snipe A ver, no dejéis que se recupere Pero es que no tenemos ninguno de los dos vida Cuidado que es de la construcción de arriba Os puedo hacer techo Y se va a evitar A mí no me sabe que tenga vida Está curando Porque no tiene vida Tiene uno Literal 15 Tiene 15 y 25 Una merda Que tiene una venda ¡Es de huelva los dos tenes! ¡Ole! ¡Losk! ¡Hey! ¡Cada tormenta! ¡Hay que de un trapau! ¡Chuve! ¡Nananani! ¡Nananani!